Luego de dos saos en la primera entrada, Raúl Valdez recibió un ataque canadiense de tres carreras, la primera por hit impulsador de Conner Panas al bosque izquierdo y las otras dos por conrón de Daniel Piñero entre el prado izquierdo y el central con uno a bordo. Con Luis El Liberato corriendo en la intermedia al cierre del segundo episodio, Jason Guzmán le disparó a Andrew Albert, un sencillo remolcador al central, dando la primera anotación al equipo nacional. El empate de tres carreras llegó en el tercero con hit al jardín derecho, productor de dos carreras cortesía de Juan Francisco. En el quinto episodio, lanzado por Dusty Sammoller, por Canadá Charlie Valerio atrapó una bola rápida en la esquina de afuera y la depositó sobre la verja del prado izquierdo dando ventaja de cuatro carreras por tres a los quisquellanos. Sin embargo, a la altura del sexto episodio volvió a conectar con éxito frente a Valdez al conectar su segundo cuadrangular del juego, esta vez por todo el jardín izquierdo. Valdez finalizó con siete entradas en siete hit, cuatro carreras, ningún boleto y siete ponches. Núñez logró empatar las acciones con un cañonazo al jardín central contra Scott Madison que empujó a Charlie Valerio desde la segunda. Enfrentando a John Alford, Rodríguez encontró a Gustavo Núñez en la intermedia y remolcó con hit al jardín central que dio la ventaja definitiva. Julián Rodríguez rompió un empate en el octavo inning con un sencillo impulsador, decidiendo así la victoria de República Dominicana de seis carreras por cinco sobre Canadá durante la última jornada de la Super Ronda del Preolímpico de América en el Clover Park. El triunfo coloca la marca de los quisquellanos de 12 ganados, uno perdido en la Super Ronda, asegurando un puesto al último repechaje en México que se efectuará del 22 al 26 del mes en curso. Sin embargo, podría conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio si esta noche Venezuela, quien tiene uno ganado, uno perdido, supera a los Estados Unidos que no ve la derrota y se produce un triple empate en el primer lugar. La actuación del equipo dominicano, Rodríguez de 4-2 con una anotada, una impulsada, Valerio se fue de 4-1 con dos anotadas, un cuadrangular y una impulsada, Francisco de 4-1 con dos producidas, Guzmán de 4-2 con una remolcada y Núñez de 4-1 con una impulsada. La victoria fue para Jumbo Díaz en su labor de entrada, una carrera permitida a un ponche, la derrota fue para Madison al permitir la carrera decisiva en dos tercios de trabajo. Jairo Asensio lanzó el noveno y ponchó a los tres que enfrentó, acreditándose de esta manera el salvado. Jairo Asensio lanzó el noveno y ponchó a los tres que enfrentó,